Varca fe, varca fe, lo narva taso Varca fe, varca fe, lo narva taso Masi ne ne ta kubiak Masi ne ne ta kubiak Na giri, na girizo sa nisakya Na giri, na girizo sa nisakya Na girizo sa nisakya Na girizo sa nisakya Y a veces se psa da ste la geno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!